Blogs, blogs, blogs. Los hay de todos los colores y que hablan de todos los temas. Blogs personales, colectivos, íntimos, institucionales. Llenos de relatos, descripciones, poesía, opiniones, historias al final. Jaime es fan de los gatos y hasta su gato tiene un blog. Comida para gatos, poses graciosas de gatos, gatos y gatos y algunos gatos más. Pero también pueden hablar de física cuántica, de energía molecular o de la correcta preparación del rábano. Los hay de todos los colores y que hablan de todos los temas. Blogs especializadísimos que pueden sacarte de dudas o generarte unas cuantas más. Otros que te cuentan desayuno, almuerzo y comida o que delatan amores en el mundo de los bits. Blogs, blogs, blogs. No hace mucho tiempo que hablamos de blogs. Pero ahora los usamos con mayor frecuencia y para gran variedad de temas. La mayoría están abandonados, pero seguro cumplieron su fin cuando alguien tuvo algo que contar. Es que los hay de todos los colores y que hablan de todos los temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!